¿Cómo te sayas tu sujetas? Que te llame el nombre de tu tío. ¿Cómo te sayas tu tío o qué es elito? Tengo que decir que tu tío y te sigo en la boca. Si te llamas tu tío, te llamas tu boca. Te llamas tu. Te llamas tu tío. Que tú te llamas tu tío. Así que te llamas tu tío. ¿Cómo te llaman que hay qúmados? ¿Cómo te llaman y tu tío? Así es, todo eso es un pequeño higiene. Así es, todo eso es un pequeño higiene. No Hyundai No En este caso, el nombre es el nombre de las personas. y 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 Que cuando llena el barco, le robó a nosotros. Cuando llena el barco, le tomó una vieja que hace el barco. Cuando llena el barco. Mi nombre es el barco. Cuando llena el barco. Ako tan da endoza a de a konto yendo. Aka juiko na kana sinwe. Oha ha kache no es hachi na. Aku yu kaji hachi sonja a tiempo. Aku yu koneña hachi ndio sin asaxia. Kachi da kanka a ko oda. Kona sguin javi ibe hiko kibi. Nyo un tante ibe na konto. Tanachutinda tikuye ño jibi. Naha javi tikuye tokon di iña a. Aka juiko hiko na hawe si tikuye. Chi na si ndi e ño jibi ki ni. Oko o na si e nwe e si na be e da. Aka ju kandu sananya kan ndio si. Kande ndo migo y. Hana jya asana ndiba a si nwe. Biti ndio tiku ño jibi ka handi ba ana kwa chi. Ho biti ndi isa ño jibi ki ni. Si yi ña kong habi. Aka ju jinda ndio se ño jibi ki ni kong na inda jya. Ho biti ndio se ño jibi nha jibi inda jya. Nyo gaya na chinda ndio se jiso kristo ño jibi. Nasi ea sa kwa chi jo. Tabiti ndio se ñana di kuko inni. Diko e kwa chi kahi. Ta kundi se ñana kande inni jiso kristo. Haka kwa mi na kong in inda jya. Ta kia wana haka kwen dios si nwe. Ta nandi bida barco. Kia waha haka kwen dios si yo. Ta nandi bii ichi kuenda jesus. Yo o nandi historia nwe. Ta. 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 Ta.